Buenas noches jóvenes Bueno, solo os quería hacer un vídeo así corto, breve Bueno, corto y breve, que es lo mismo Que... Os quería hacer un vídeo de los felsumas Porque, como sabéis, estos me los trajo Dada en Reptilera Están estupendos, tienen un color fantástico Han vuelto a mudar otra vez todos Comen plátano como locos Los potitos los devoran Y los grillos, ya habéis visto en los vídeos Que es algo espectacular Bueno, pues es tan espectacular como están de bien Que la más grande Que ya sabéis que se llama Three Point Porque tiene tres puntos en la cabeza Pues esa sabemos que ya es hembra 100% Porque ha puesto un huevo Vamos a ver si lo podemos ver Lo veis ahí Ahí está Es que está un poquito lejos Bueno, pues ha puesto un huevo ahí Bueno, esta mañana se le ha caído Pero lo he cogido y lo he puesto Lo he colocado ahí Y hay otro ahí Un poco más Hacia adentro A ver si se ve bien Es que no se va a ver Está Ahí entre la hoja esa Entre esa hoja Y lo otro O sea, y lo otro Y el huevo ese En el hueco En el hueco Pero es que no se ve No se ve bien Bueno, a ver si tenemos la suerte de que salgan Aquí está Una de ellas Aquí en primer Bueno, se ha pirado Ahí está Y ahí está la hembra Que viene a vernos A ver si podemos echarnos para otra vez Si la vemos Bueno, pues ahí está la hembra Esa es la hembra Que es la que ha puesto el huevo Y nada Que estoy muy contento Que voy a ser padre otra vez Y nada Nunca había sido padre de lagartos De perros, gatos y todo eso sí Pero de lagartos no Y vamos a ver si hay suerte Y soy papi otra vez Bueno, jóvenes Que nada Ya os contaré cómo van Los huevos A ver si salen Dios crea que sí Y nada Y nos vemos en un próximo vídeo Venga, jóvenes Chao